BOOM 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 BAMBAMBAMB BOOM 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 BAMBAMBAMB Si no contestas, tendré que enviar a alguien más allí Y no quiero tener que enviar a nadie más A ver, ¿está muerto ese cabrón, sí o no? Más te vale estar muerto. Jacob lo quería fuera de combate para ayer. ¿Eh? ¿Estás ahí? ¿Me hable alguien? Es un tipo con un arma. No será tan difícil. No, no, no. Los refuerzos van de camino. Llegarán en cualquier momento. Richard, soy Eli. Coge el puto teléfono. No puedes quedarte ahí. Sé que crees que puedes con Jacob, pero créeme, te equivocas. Ya deberían de haber llegado. No deberíais tener problemas para te matarles un pecado. ¡Por la inglesa! ¡Calla y dame algo de munición! ¡Siendo infiel! ¡Sigue dándole caña! ¡Sigue! 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 ¡Sigue!